Durante la séptima reunión de ministros de comercio del Plixt, China y Brasil han firmado un plan de acción de dos años que tiene como objetivo impulsar el comercio de servicios entre ambos países. El sector servicios ocupa el 70% de la economía de Brasil y es por ello que el secretario de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios del país sudamericano, Marcelo Maya, se mostró interesado en campos como el comercio electrónico y la automatización bancaria. Maya espera desarrollar la cooperación en métodos de pago para facilitar el comercio bilateral. He observado que en China existen numerosos nuevos métodos de pago que no están disponibles en Brasil. Poseemos compañías excelentes pero estas solo usan nuestros métodos de pago locales. Si quieren vender en China deberán tener en cuenta estos nuevos canales. Es importante. China es la mayor fuente de importaciones de Brasil y su mayor mercado de exportaciones. Y por su parte Brasil es el mayor socio comercial de China en América Latina. Maya señaló que espera que el comercio electrónico se convierta en un nuevo motor del comercio bilateral. El comercio electrónico de Brasil se está desarrollando. Hemos construido algunas plataformas para ayudar a crecer a las pequeñas y medianas empresas. Creo que este plan de acción enlazará las plataformas de China y Brasil y ayudará a los negocios de ambas partes.